60 minutos para grabar Puta, ya Ahí hay uno que está por terminar Le está entregando Me acuerdo cuando andábamos así con el Lenny Y no se va a coger Y no se va a coger Y ahí hay uno que tiene carbono Y después se le tapa la puerta Y para arriba se le prende el fuego Y después se va quemando Y se le van tapando los hoyos Hasta que terminó Parece que estuvo haciendo carbono Parece que estuvo en la noche Lanzándose como a las 5 de la mañana Tapa el novio Hasta que se apague Y después se deja ahí Y después se abre Y se saca Y yo lo quedo todo negrito Quedo todo negro así A medida que se va consumiendo Se van tapando los hoyos para abajo Claro Cuando uno lo tapa Aquí en la puerta Y después le va a hacer fuego Porque aquí tiene un hoyo grande Le tapa todos los hoyitos Y el fuego va bajando Uno tiene un rato Una hora, hora y media Va a quitar en nada Y después se tapa Y el fuego va bajando Va cambiando de color el humo El humo está ahí en azul Y sigue para la otra corrida Hasta que llegue Después hay unos hoyos más grandes En el piso Que bajan hasta el fondo Eso también se tapa Claro, cuando ya está cocido Todo Él va a volver Para hacer la calda Y estos son de los mismos árboles Y aquí están viendo el sector Pero no hay árboles Claro, la parte que se han quemado Que hay incendios Se ha hecho ahí Lo he hecho ahí Y aquí también El sector Pero no No hay árboles Tiene que estar seco Puede ser verde Puede ser verde Porque recién cortado también Cuesta más hacerlo pendiente Pero igual ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Hace cuánto que trabaja en esto? ¿De cuánto? Sí ¿De los siete años? ¿De los siete años? ¿Eso es verdad? ¿Trabajo infantil? En ese tiempo no había radio No había televisión No había nada Así que Se entretenía en el campo Con los ojos Con los ojos Claro Y antes se hacía pura hacha Esto no Hace unos 25 30 años atrás Nomás Que partieron las motocicletas Claro